Me parece un apoyo muy importante porque muchas mujeres no se atreven a denunciar o a pedir apoyo por falta de recursos, ya que se dedican única y exclusivamente a su hogar y eso les da menos oportunidades porque, como lo mencioné antes, no tienen el dinero para pagar una asesoría jurídica, no tienen el dinero para pagar un psicólogo y en este caso, bueno, que un instituto les proporcionen los medios es excelente. Los hombres siempre han creído que ellos son los mejores y que las mujeres deben de ganar menos o que no deben de ganar nada y es al contrario, muchas de las veces las mujeres son las que ganan más y aportan más a la casa que el hombre. Pues me parece que está muy bien esta institución porque nos ha ayudado a muchas mujeres que han sido maltratadas por estas razones de parte de sus esposos. Entonces ahí las han ayudado mucho, las han sacado adelante y ellas han puesto también todo su esfuerzo, todo su empeño en salir adelante. Por ejemplo, al día de hoy en nuestro ayuntamiento existen cuatro mujeres, las cuales ya participan activamente, al ser regidoras, participan activamente dentro de las decisiones que se toman en este gobierno. Igual, para nuestro presidente municipal, Paco Torres, es muy importante el papel que la mujer desempeña dentro de nuestra sociedad, la razón por la cual se le ha dado mucho impulso a la equidad de género. La razón, digo, un ejemplo es que dentro de esta administración se implementó dentro de las comisiones de los regidores precisamente la de igualdad de género. Así mismo, pues se ha apoyado a instituciones como el CEMUJER para precisamente estar más cerca de las mujeres que al día de hoy todavía sufren maltrato por parte de sus parejas y ahora sí que es tener un contacto más directo con ellos y así mismo pedirles a estas mujeres si todavía están en esta situación de violencia intrafamiliar, pues que se acerquen, que no tengan miedo, que denuncien y pues por medio de organismos como el CEMUJER se les puede extender la mano. Sabía a veces que llegaba 10 horas de la noche y a veces llegaba y nos aventaba para afuera, a mí y a mis hijos, pero yo nunca, como les digo, nunca me desobligué de mis hijos. Corría para allá con mis papás porque ellos vivían allá en la ladera, allá en aquella otra ladera y para allá corría, pero yo corría con todos mis hijos. Hay muchos casos de mujeres golpeadas, maltratadas que no se atreven a denunciarlo porque ni siquiera sus mismas familias de origen, que son sus padres, sus hermanos, los apoyan porque en esta región el machismo ha sido predominante durante muchísimos años. Entonces el hecho de ser maltratada a veces quiere decir ser tomada en cuenta y es un concepto bastante equivocado porque los machos de esta región tienen un dicho muy popular que dice que los golpes se engríen. Entonces que si no le pegan, no la quieren, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres estaban desorientadas y el hecho de que exista un instituto que las apoye es muy bueno porque pues tienen a dónde acudir. Pues es que está mal eso. La mujer es igual que uno, que respetarla. Y si no, sin la mujer no seríamos nada. No necesariamente va a dar la pareja a la cárcel, lo dice este comentario, porque aquí es muy arraigado de cómo voy a denunciar que me están golpeando, cómo voy a hacer la denuncia de que sufro algún tipo de violencia, qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi familia, mi familia no me va a apoyar. Entonces muchas veces llegan las señoras golpeadas, llegan violentadas y uno les ofrece la ayuda de, bueno, vamos a ver, vamos a meter la denuncia. Pero dicen, no es que no lo quiero, yo quiero estar con él porque pues después de él puede estar peor, ahorita estoy bien, tengo mi casa, tengo comida, pero soy golpeada y no quiero que se lo lleven a la cárcel o no quiero tener más problemas. Entonces cuando llega ese tipo de casos, nosotros lo que les damos es el apoyo psicológico. El apoyo psicológico, terapia de pareja, terapia para los hijos y terapia también para las señoras, porque a lo mejor tarde o temprano con esa terapia van a decir, ya basta de tanta violencia, no importa que la sociedad diga lo que quiera y no importa que mis hijos a lo mejor me vayan a reclamar porque ya no tienen a sus papás. No lo valoran. Si uno no denuncia, no lo valoran a uno. Ya yo pienso que denuncian y sí lo valoran. Yo pienso. ¿Se siente objeto? Eso es, eso se considera, esto está muy, muy grave. Si dice soy usada, quiere decir que se está diciendo a sí misma, soy una cosa, soy un objeto desechable. Esta sociedad, desgraciadamente, es la sociedad de lo desechable, los vasos desechables, los pañuelos clínex, las bolsas de plástico. ¿Pero qué está provocando en esta sociedad todo lo desechable? También las mujeres son desechables, el matrimonio es desechable. Esta es una pregunta bastante importante que debemos hacernos como sociedad. Pues que hagan a un lado el miedo y que sigan adelante, sin temor a nada, porque hay quien las ayude. Hay varias instituciones, sobre todo lo del Instituto de la Mujer, que les está dando todas las facilidades y les da la mano para todo. Así que, por eso, que no tengan miedo, que sigan adelante. En Lagos de Moreno estamos muy acostumbrados a no hacer denuncia, a no decir lo que está pasando en nuestras casas. Y más que nada, que también sepan que esto no solamente es de las sociedades, de una parte de la sociedad donde no reciben mucha entrada económica. Esto pasa en todas las esferas de la sociedad. Entonces, es muy importante que hablen, que busquen apoyo y que busquen apoyo profesional. Se tiene el centro de la mujer, donde ya se cuenta para dar apoyo sin ningún costo, que eso es un gran avance. Y que no se queden calladas, porque si uno se queda callado es no salir de un círculo. Si tú tienes hijos, tus hijos van a ver que la manera de vivir en violencia es lo más normal. Entonces, para ellos va a ser lo más normal vivir y salirse de su casa y crear otro círculo de violencia. Hay que acabar con esos círculos para que esto pueda mejorar y que la sociedad sepa que no está bien. Que no se queden así. Que pienso que no se quedaran en... Nomás en recibir maltrato. Que denuncien. O sea, pidan información más que nada. Pidan información donde pueden denunciar. Denunciar, 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 denunciar. O sea, pidan información más que nada. O sea, pidan información más que nada. O sea, pidan información más que nada. Gracias por ver el video.